¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Empújala, 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 empújala. Dicen ya, vamos. Vamos a ver, ¿qué? La linda es amor, así que anda. Tranquilo. Vamos, vamos nosotros. Fondo, fondo, fondo. Fondo, fondo. Dicen ellos, fondo, tranquilo. Fondo, ahora, ahora. Ahora. Vemos, entra duro. Entra duro, la autoridad. Llega la duda. Fondo, otra vez. Fondo, fondo. Fondo, fondo arriba. Entra, Pedro. Vuelve de nuevo. Bien, bien. Bien, bien de nuevo. Ahí se va. Fondo, fondo. Fondo, fondo. Fondo, fondo. Fondo, fondo. Entra, Memo. Ahí, Memo, ahora está. Yoti, uno va ahí. Yoti, empieza allá en el fondo. Ahora. En la de arriba. Oye. Ese, Pedro. Oye. En la de arriba. Oye, de arriba. Oye, de arriba. Oye, de arriba. Oye. Lógicá, Orlando... ...8, 4, 9, 3, 9, 3, 9, 4... ...1994. ...1994. Estamos en todo apoyo del país. ...nuevo, nuevo, nuevo... ...nuevo, nuevo. ...nuevo...nuevo, nuevo, nuevo, nuevo. ...nuevo, nuevo, nuevo... ...nuevo, nuevo, nuevo... Tiene 2 y 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10 6, 4 Arriba la plaza Hay tiempo muchachos Hay tiempo, vete para allá Pásenlo 2, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 2, 5, 6, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 8, 10 4, 5, 6, 8, 10 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 4, 6, 8, 10 6, 8, 10 4, 6, 8, 10 3, 9, 10 A correr, a correr, a correr, buen paso, otra vez de nuevo, buen paso, mal pasito, otra vez de nuevo, 1, 2, 3, 4, ea, ea, otra vez de nuevo. 1, 2, ayúdame, 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 ayúdame que va a estar ya vista no vean no vean no vean no vean no vean ahí se van los piratas de San Juan, ahí va un nación de San Juan, no vean un nación de San Juan, no vean no vean ¡Vamos, vamos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡El baile peña! ¡Dios me aguardo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Cállate! ¡Fue! 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 Una falamaticada 100% ¡Fue! 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 Otro más Tiro libre, callado Toda la casita Me voy a hacer muchas cosas más y tranquilo Ahí dentro Yoski Contigo Yoski Yoski Ahí está Yoski Adelante Yoski se le fue Uno, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Unito, unito, unito Unito, unito, unito Unito, unito Unito, unito Yoski Lo vas a hacer de nuevo Unito, unito, tres, cuatro ¡Fuega! ¡Me voltea alante! ¡Termina! ¡Buen pase! ¡Se queda! Chavo esta bailadita. Alante dice tú sabes bailar. Yo bailo porque tú. Voy de nuevo. Yosti con la pelota. Yosti está por una. Hoy tenía un mini vaca en 2022. Despacio y media. Motiva. Retiro el sector por cuatro. ¡Oh! Perfecto. ¡Bien! 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 Mali 12 a 11 12 a 11 12 a 11 El mio llego, el giro Sigue girando Siempre ha sido asi Ya otra vez Ahí esta la gente La gente esta bomba La gente esta bomba Ahí viene de nuevo La gente esta bomba La gente esta bomba Torkadio Morenito Oye, vamos a hacer un panel de esos panel, vamos a hacer un panel, que tu crees, vamos a hablar de las situaciones de américa latino, ahí vuelve de nuevo, yo, 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 yo Otro de nuevo Hay que trocear Oye, por la gente de movilidad Está activado, activado, activado Estamos activados que el tricón De caro Y viva, activados están ellos Fanaticado al 100%, uno, dos, tres, cuatro Uéa Sahoma Uno, dos, tres, cuatro, uno, ya Uno, dos, tres, uéa Está metido de nuevo Esa es marido Está metido de nuevo Pásalo, pásalo, pásalo Uéa, la cogió Uéa Otra vez, pa' yo Ay, mermos Ué, mermos Ué, mermos Ué, mermos Ué, mermos Ué, mermos Ué, mermos ¿Qué pasó? Ahí va, mermos Ué, mermos Tiene tres, cuatro El cuatro Tiene tres Ué, mermos Cursa la cancha de nuevo Ué, uno, dos, tres, cuatro Ahí está, de nuevo Para delante de ahí, mermos Mermos, mermos Mermos, mermos Ya va, mermos Otra vez, un día Egoidito 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 Corrió Corrió Egoidito 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 Ahora Atención Atención Egoidito 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 tranquilo respira hablando de rencar 39 54 hablando rencar la casita muere y asesor y muchas cosas más si le crees a Dios todo es posible si le crees a Dios todo es posible si le crees a Dios todo es posible ay 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 no puede con él me mormito venimos de nuevo venimos de nuevo pasa por un lado y ahora este otro adelante ahora de nuevo y ahora de nuevo la rapa ahí le dijeron de nuevo no las piques suétala allá 0 drible 0 drible 0 drible un drible mueve la piques abajo no las piques agarre la pelota la cortaron otra buen pase la perdido Pedro buen pase Pedro 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 blanco uno, dos, tres, cuatro godea ay ya pe llévate de mi llévate de mi loco narrando ojo y es jugar uno, dos, uno, dos uno, dos uno, dos otro otro uno, dos uno, dos uno, dos cada uno 锁 uno uno 2 y 7 tranquilo 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 ahí está Pedro Pedro con el 5 de nuevo así que está 20 y 14 un tiro un tiro de nuevo uno más 25 segundos 20 20 20 otra vez de nuevo 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 Abajo, abajo Trae la bola Alcarte con los ojos Pero Es agua que yo pedí Le dieron Vuelve de nuevo Ayuda, ayuda Otra vez Ahí está Cangrina, cangrina Las cojineras también Muera de polazo La gente no viva Ahí va La llena Otra vez La cogió La bailaron Lo hizo a la vela Ahí está Tengo la bola Ya la gente no viva La gente no viva La gente no viva Activa Go Now Memo a rebotar Memo a rebotar Memo A membro Memearlo Llegaron sus brazos Y un tiro Más de la calle Columa Columna 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 Jaili, ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca. Parado, lo taparon. Buen tiro de tres, a correr. Me va a hacer morir un ataque que caiga. Columna, Columna. Qué lindo, Columna. Columna de nojero. Vamos. Columna de nojero. Bien, cruza. Cruza de nojero. Buen paso a la coltada. No se la ve. No se la ve. No se la ve. No se la ve. Memo, tú no saca la bola, Memo. No se la ve. No se la ve. Vamos, mamita. No se la ve. Bola ya. Fuertemente, como dice la gente. Vamos, Pedro. Looks of the ball. No will be. A la hora. Pedro es en un выступio. Flowey. Yotsi, Yotsi. Yotsi, Yotsi. You go to pensar. Muy bien, Yotsi. Me va al Fauci. buy. Otero ve. Sigue de nuevo. Sigue, sigue, sigue. Joder, Joder. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Oh, ay, ya. Me dijeron, me dijeron. A otro. A otro, pues. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, diez. Muy bien. El y el ocho. El y el ocho, pero. Ay, Dios le iba a dar. Yotin, abajo, abajo. Yotin, abajo. Yotin, abajo, abajo. Ahí. Yaini. No, Jaini, para abajo. Ahí. Jaini, para abajo. Jaini, Jaini, Jaini. Jaini, Jaini, Jaini. Jaini, Jaini. Jaini. Baja, dice cosas. Jaini. Ay, de nuevo. Ja. Otra vez. Seinando, Galerio, Pesunera, Shocker de Titanes. Ahora decimos, Shocker de Titanes, hombre, ahí anda una doña con dos palos, otra de uno, no sé a quién le va a dar ese garrotazo, veanlo allá. Ahí anda con un palo, ahí 100%, no sé si es un bate de madera que caiga, pero caiga un palo. Le va a dar un garrotazo a uno, que se agarra. Dos, dos, uno, uno, hay que dar un garrotazo, no sé quién es. Cinco colectivas. Cinco minutos de juego. Un tiro libre más. Cinco minutos de juego. Cinco minutos de juego. Por ahí sí. Cuál es el tren. 22-21. De pie de Johti. Pero vale, người que vende Johti. Johti. Jaldo Johti. Ué, falló. Se quede la bola ya. Pedro, tienes que cerrar la penetración. Ahí mismo, la gente ve Maicero. Está fanaticada. Pasa, bien, con fuerza, cruza, cruza. Uno, dos, tres de nuevo. Alante. Buen paso. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Hola de nuevo. Un, dos, tres. Buen. La vacinilla tiró. Él mismo se cree lo que hizo. Un tío libre ahí. Veintiun, cuatro, veintiuno. Ahí está. Uno, ocho, treinta. Veintiun. Ocho, cero, nueve. Tres, treinta, veintiun. Tres, treinta y nueve, cinta y nueve. Otra vez. Vea. 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 Ahí el cambio. Ahí. Ahí, ve. Vea. 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 Fue una fanaticada de novidar en mente que se va a pasar por aquí. Fue una fanaticada fanaticada de novidar. De esa forma. Increíble. Esto va a ver. Vamos a jugar en el centro, vamos a jugar el centro. ¡Vamos! ¡Ven a tener tela de 9-9! ¡Vamos, Columna! ¡Juega! ¡Metió el 25 igual! ¡Vaya Jelín! ¡Juega de nuevo! ¡Juega! ¡Juega perdido! ¡Adelante! ¡Juega! ¡Juega! ¡Juega perdido! ¡Jero pique! ¡Jero pique la pelota! 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 No la pique. ¡Jero pique la pelota! Por este la está picando más lista que vea. La pasó. ¡Pásala de nuevo! ¡Pásala de nuevo! Cero pica de la pelota Cero pica de la pelota Pásala Otra vez Buen tiro de Sereni le topó Se queda la bola Pum-dum 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 Ay, ay, ay El goyito parece que le metieron Unas alturas Vamos a defender todo el mundo aquí Bloquealo, dice Yao Cero pica de la pelota, dice Yao Defiende Defiende otra vez Otra vez Oa, esa vez Vete para atrás Relay yo, tranquilo Relay yo Vamos a verlo ahí, bien La gente de Vivera que pidieron Un minuto de juego fallo Se queda la bola Ahí mismo Jueve de nuevo Buen pase de nuevo de Caimancita Buen pase mucho mejor No, no, no La paga Parado, parado Parado, parado Viejo que es Ah, sobre él 27, 30 27, 25 Amaga y tírala Hay que la pase, Acagua Hay que la pase, Acagua Acagua que la pase Abajo, pelo, abajo Pelo, abajo Acagua que la pase de nuevo Yoti Ahora, por ahí Joti Ahora, por ahí Régatalo De bote Oeja 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 La raga La cojo 30 Oeja Oeja Mucho mejor Es un pase De pelotero Hay que la metió Ay, huevo, huevo La rodó La cojo Ahí va, ahí va, ahí va, el caballito lo taparon. Él se queda. Que no, 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 dice por Dios que está en un labio, venga de loco. Cinco segundos, cinco segundos. Ya acabó. Ya acabó el 36-4. Estos metieron ocho y el otro metió cuatro. Veintinueve, veinticinco. Veintinueve, veinticinco. Ocho puntos acaba magehen de seis. Olvene a mí, mira, así, mira. Si. Mira, así. Mira, mira. 29-25 29-25 Arriba la plaza Sobre el nuevo ideal El equipo que fue campeón El equipo que fue campeón En la clasificación De algo ahí Positivo Vamos poco a poco Vamos clave Ahí está ya Luego la llave En la clasificación Vamos a entrar En la clasificación En la clasificación El equipo que fue campeón Él fue campeón Ay Vale Quieres Y Comunes Vamos para el último cuarto, activado, vamos a ver El último cuarto Este próximo no me da igual Se queda la bola con los 44 Tranquilo, tranquilo Otra vez, piqui 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 De nuevo Ay, joder, otra 1, 2, 3, 4 Ay, goibito, ay, goibito Wow, hombre Con los pies Con los pies, con los pies Con los pies Ahí está ya Con su pez, tranquilo Ahí Es un tiro libre Un tiro de la calle De la calle Si le crees Si le crees Si le crees Si le crees Abajo 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 Baja Baja Se queda la bola La casita Wow Wow 5, 6, 7, 7 Alante De nuevo, alante Pedro, Pedro, Pedro Pedro Sacó la izquierda Para atrás Dice ya Ahí va de nuevo ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Vayó! ¡Alante! ¡Fuera, chico! ¡Fuera, chico! ¡Fuera, cuatro! ¡Fau! ¡Qué fau! ¡Tres fau! ¡Vay, baby! ¡Jale, baby! ¡Un tiro libre! ¡Edo, uno, Diego! ¡Otro tiro libre! ¡Jale! ¡Jale! ¡Ahora de nuevo! ¡Fuera, chico! Uy, de tres, que bombazo, que bombillado iniciado, que ahora le va a dar el ataque, buena de nuevo, vamos a ver, Vete, Memo, parado, nueve, nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, buen paso, hueá, duro, otra vez, Memo, vete para bailar, Vete, Memo, treinta y ocho, veintisiete, treinta y ocho, veintisiete, arriba de la plaza, otra vez de nuevo, para yo, por fin, va a meter y dos, ni así la mete, ni así la mete, vamos, bola se queda. Ahí, en el medio. Sale, sale, Pedro, móvelos. Corrió con la pelota, la crema de chocolate, dijo, eh, Pedro, como quiera, que estampado, vuelve de nuevo, vea, buen pase con Pedro, Pedro, con Memo, Memo, vayó, allá la pelota, Corre, Memo, corre, Memo, corre, Memo, buen pase, corrió con la pelota, otra vez, corrió con la pelota, otra vez, corrió con la pelota, y volando, venga, hoy se trae el 9, 3, 23, 39, 54, un pase, hoy vamos a brincar, tranquilo, si le crees, salió todo el ejercicio, la pelota, que mi comunicación, iba a ser, me había dicho electrónica, para mí, guau, lo taparon. Bien, ahí, ahí, parado, con la bola, uno, parado, ve de nuevo, un pase, uno, dos, tres, cuatro, uno, está bien, está bien, columna, ahí, ahí, no hay tiempo, juega, 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 esta vaina, es de chiste, pero esta vaina, está buena, se está jugando, se está jugando, se está jugando, se está jugando, y, 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 hay agua allá que la vallera busque y la traiga ahí está allá con los muchachos que lo vamos a defender miren miren lo que vamos a hacer es que lo que vamos a hacer es que lo sacan lo sacan lo sacan lo podemos apagar un poco de parado vamos a la zona vamos, no te quedes amabolado una semana más que nada vamos, no te quedes amolos vamos, no te quedes amolos ¡Gracias! Vemot! ¡Venga! Vete a rebotar! ¡Vete a rebotar! Algo en levantar al puerto Vete a rebotar Ahí vino Necomun � intimacy 4 de nuevo, y adelante, buen paso, tranquilo, Memo, 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 3 que acá está contra Memo, la casita, muy bien, gracias a todos, muchas más, muchas más, 8, 0, 93, 39, 54, y adelante, buen trabajo, tranquilo, ahí, bueno, otra vez, de nuevo, ah, de Jintén, no lo vimos, hermano, ya sabes, de Jintén, no se me está olvidando, tranquilo, 35, 38, aquí, aquí, yo no voy a morar en ti, yo no voy a morir, vamos a jugar bien, aquí, 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 aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!